¿Qué es el cerebro? El cerebro es el cerebro más complejo del universo y la cantidad de neuronas que lo forman es tantas como las estrellas del universo. En el IFIBINE yo dirijo el laboratorio que se dedica fundamentalmente a estudiar los mecanismos de comunicación entre las neuronas. El sistema nervioso está formado por neuronas y éstas se ponen en contacto pero tienen que transmitir la información de una neurona a la otra a través de este contacto que se llama sinapsis. Este fenómeno es la transmisión sináptica y es un mecanismo eléctrico y también químico. De una neurona se envía un mensaje químico a otra neurona para generar un fenómeno eléctrico que a su vez va a liberar una sustancia química y así sucesivamente se comunican las neuronas entre sí. A esto es que nosotros nos dedicamos tanto en situaciones normales como en temas relacionados con patologías del sistema nervioso. La transmisión sináptica consiste en la liberación de unas sustancias que están en unas vesículas. Estas sustancias son las más comunes que generalmente se conocen. La dopamina, la cetilconina, la adrenalina, son lo que llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores son sustancias químicas, están dentro de vesículas y son liberadas de una neurona para actuar sobre la otra neurona y transmitirle un mensaje. Conjuntamente con esas sustancias se liberan protones y estas sustancias, las vesículas, son muy ácidas en su interior. Tienen mucha concentración de protones. Nosotros empezamos a estudiar el rol de estos protones en esta comunicación sináptica y pudimos evidenciar que tienen un rol muy importante en la comunicación entre una neurona y otra. Tenemos muchos proyectos al respecto. Por un lado, a nivel de ciencia básica, de entender cómo se modula esa comunicación a través de los protones, cómo aparecen más receptores o disminuye el número de receptores a los protones. Pero por otro lado, también tenemos mucho interés de traducirlo esto a implicancias a nivel biomédico. En enfermedades donde la activación de estos receptores a protones pueden tener una participación importante, especialmente en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o en neuroinflamatorias como la esclerosis múltiple. Es decir, hay muchísimos detalles que los desconocemos totalmente. De ahí la complejidad y de ahí la complejidad para solucionar las enfermedades neurodegenerativas. Creo que tenemos muchas puertas por abrir. Y esto es, quien sabe, lo excitante de trabajar en neurociencias.